El Espíritu Santo ya llegó 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 Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro El Espíritu Santo está sobre mí Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Se metió el poder de Dios Se me dio el poder de Dios, se me dio el poder de Dios El Espíritu Santo, ay Cristo eso Que lindo el Espíritu Santo Ay te estás tocando, ay te estás bautizando Ay suéltate la hora para Dios Abre lengua el día de Espíritu de Jehová Te bendiga, aleluya El Espíritu Santo Está sobre mí El Espíritu Santo Está sobre ti El Espíritu Santo Está sobre mí El Espíritu Santo Está sobre ti Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Se metió 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 en Nazaret, se metió en Nazaret, se metió en Nazaret Ura ellas se cayeron, cadenas se rompieron, se cayeron, se cayeron, se cayeron Ahora, 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 está siendo liberado por el poder de Dios Está siendo liberado por el poder de Cristo Jesús Ahí te está liberando Dios, te está liberando Jesús Te está liberando el Espíritu Santo Ahí, ahí, ahora, ahora, ahora Te está sanando Yo veo la mano de Jesús, aleluya Te está sanando, la mano no sale Ahí te está, te está tocando Ahí te está tocando Ahí te está tocando Ahí te está tocando Te está ahí tocando La mano de Jesús Te está ahí tocando La mano de Jesús Te está ahí sanando La mano de Jesús Te está ahí sanando La mano de Jesús, por su llaga huiste san, por su sangre huiste san Hay fuego, hay fuego de Dios, hay fuego de Cristo, hay fuego del Espíritu Santo, ahí recibelo Siento un feo que me está quemando, siento un feo que me está quemando Me está quemando el poder de Dios, me está quemando el poder de Dios Jubileo para Jesús, jubileo para Jesús Y que lo que está pasando, que aquí está temblando Y que lo que está pasando, que aquí está temblando Y que lo que está pasando, que aquí está temblando Y que lo que está pasando, que aquí está temblando Y que lo que está pasando, que aquí está temblando Y que lo que está pasando, que aquí está temblando Y que lo que está pasando, que aquí está temblando Y que lo que está pasando, que aquí está temblando